Negándome a las durezas, nunca pretendí ser pedestal, pero los día a día habidos de meteoro me volcaron en las arenas de tibio cuarzo, para solapar el calor con lo que en sangre se dice, en íntima pulsación, como mitigación del silencio. Ayer junté botellas de vinos baratos y me largué en carro de palo. Le hice caso al consejo de un pobre al que no le molestaba el salitre de los muros ni la dejadez de las telarañas. Vivo en lo simple y disfruto el pan, pero al trigal no te lo nombro, para no redundar en espigas como perdición de poetas. Trepo al aire en un silbido sin autor, porque la improvisación es de todos y es de nadie, y quien reclama al aire es un desagradecido de los alientos frescos que soplan sin norte en las mañanas. En el río me gusta jugar a ser perla, que brilla en cada escama de mojarra, porque siento alucinaciones de escarchas en mis pupilas. Habito en una pompa, igual que la incomprensión de las almas. Siento que soy la humedad del barro negro que reza por una luna de paz y luego se pierde sin acción en los brillos controversiales de los charcos. Marchando con mis botas al lodazal, punzadas de mis tacos, para latir en tiempos de silencio, igual que calcinación, en que el salitre áurico transforma en piedra pálida al horizonte. Aquí, por mi pueblo, somos quedados, y así nos pasa. Cuando las cosas no salen, nos sentimos como encandilados por una abrupta magia, y soñamos erizados como la paja del espantapájaros, cuando a sus huesos los acompaña la luz mala. Ando de plumas negras como el zorzal, soy un clandestino amor, y mi color es pura noche. Verás que soy simple, como la tierrita de mi pueblo, y a mi lado aprenderás a comulgar tu sudor junto al adobe que transmuta en paz el manso calor de los días.